Se que otra vez volveré a caer Que os jodan, me hará más fuerte que ayer Empújame al pozo, lo conozco de sobras Y cuando estoy roto mi astucia me asombra Ay, si la imaginación siempre ayudara Como cuando de chaval me calmaba en la cama Ahora me caigo intentando irme lejos de aquí Mi mente no desconecta tan cerca de lo que impide dormir Nadar a contracorriente es agotador Pero no me engañan las pirañas que devoran tu valor Con el agua al cuello valoro más el aire Flotar en este mar muerto pa' que todo cambie Fuiste un billete hacia donde poco dolía En mitad del trayecto el camino recto saboteo la vía Caigo pensando el viaje que quedo por hacer Siempre la delgada línea entre dolor y placer Andando por el abismo el vértigo marea Caeré sin el arnés de su comprensión a esta idea Tu despedida dio ganas de despedirme eternamente Mas no caeré en la tentación del corazón que nos siente Si navegué sin remos y faro con olas desbocadas Lo haré ahora que mi vida tiene sentido y no arcadas A veces cuesta salir de la cama pero no te demores Dice la experiencia si salí de muchas peores Fracasé como suicida y me enamoré de la vida Porque es mejor caer que ver como termina La desesperación ofrece un surtido de drogas Pero no caeré en la trampa de quienes el equilibrio roban Caeré otra vez pero no podrás jamás Decir que no me levanté ya más Caeré otra vez pero no podrás jamás Decir que no lo vi todo a luchar Oceando el horizonte desde un barranco Me empujan por la espalda y me salva a estar volando Con la adrenalina de limar la jaula que barnizas Nos queman por verla tranquila, eso la hará cenizas Prefiero que me duela todo por levantarme y caer Que arrastrarme cual gusano y darles ese placer Aspiro al cielo y nos robaron el cohete Subiré un rascacielos con las uñas hasta que revienten Y si mis cesos acaban en el asfalto de una vez Se llenará la calle de neuronas entre tanta estupidez Iluso, creí que la nube me aguantaría Pero en la caída el paisaje disfruto y me da alegría La vida se nos escapa esperando el mañana Que sé que las lágrimas del pasado derrama Tropezando con flores que plantamos en tierra quemada Con el cadáver de lo que amé y se lleva a la nada Caeré otra vez, pero no podrás jamás Decir que no me levanté ya más Caeré otra vez, pero no podrás jamás Decir que no lo vi toda lucha Haciendo funambulismo en tu pelo vuelvo a caer Lo acarician otros dedos y me empujan al ayer Sin más paracaídas que haber caído tanto Cuesta más sin tu mano, pero por otras me levanto Me absorbe el vacío estrellándome contra la realidad Las mismas arenas movedizas que no puedo evitar Mis pies se deslizan al lugar donde todo era más fácil Intento recordar cada vez que nací, pero ni así Tus palabras fueron un pasaporte falso E ilegales la felicidad me acabaron deportando Equilibrio complicado en medio del tornado No envidio al cegado, solo quiero no sentirme extraño Tu cuerpo ya no amortiguo a la caída Me rompo mil pedazos, pillo el mejor y me anima Tropiezo con piedras que ponen en mi camino Las cojo y se las lanzo hasta estando abatido Caeré otra vez, pero no podrás jamás Decir que no me levante ya más Caeré otra vez, pero no podrás jamás Decir que no lo invito a luchar Suscríbete al canal ¡Gracias!